¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! Yo soy Vanessa de Chocolate Pimienta y hoy me podré de las redes de Veromore y les quiero compartir una receta deliciosísima para este Día de las Madres. Vamos a hacer unos chocolates Keto, miren esto, con los nips de cacao de Veromore para que les regalen a sus mamis. Miren esto, decorados de diferentes maneras. ¡Hola! Y con la granola Keto de Chocolate Pimienta. Son unas barras hermosas para regalar a mamá y son súper, súper fáciles de hacer y todo lo van a encontrar en Veromore y con Chocolate Pimienta Bakery, que es mi marca, que ya saben que es una marca de productos saludables enfocados en dietas bajas en carbohidratos. Entonces, vamos a necesitar primero, pues, los nips de cacao de Veromore. Vamos a necesitar también, si quieren, granola vegana de Chocolate Pimienta. Vamos a necesitar crema de almendra o mantequilla de almendra. Esta es casera, esta es de Chocolate Pimienta Bakery. La hacemos nosotros para nuestros productos, pero también está a la venta si la quieren. Vamos a necesitar también un poquito de manteca de cacao, igual de Chocolate Pimienta Bakery. Mungfruit a granel de Chocolate Pimienta Bakery. Y yo le voy a poner a esta barra que voy a hacer hoy, Chocolate Blanco Keto, que igual hacemos nosotros. Y a lo mejor algunas flores, almendras y así, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Es súper, súper rápido. Voy a poner esto aquí. Vamos a necesitar una licuadora de alta potencia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es moler los nips. Entonces, yo aquí tengo el vasito chiquito de la licuadora. Voy a abrir mis nips de cacao de Veromore. Que a que no se imaginaban que con los nips pueden hacer chocolate. Mmm, ven. Todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, vamos a medir aproximadamente una media taza de nips. ¿Ok? Yo los voy a agregar aquí. Y voy a conservar estos. De todas maneras, luego les vamos a dejar en la descripción del video, les vamos a dejar los ingredientes. También le voy a poner un poquito de monk fruit a granel. Como les dije, lo pueden conseguir en Chocolate Pimienta Bakery. En nuestro espacio de venta de cosas Keto a granel. Yo le voy a agregar una cucharadita. Si ven, es chiquita. Porque a mí no me gustan los chocolates muy dulces, a mi mamá tampoco. Entonces, como esto es para mi mamá, le voy a hacer esto así. Ahora, le voy a agregar una cucharada de mantequilla de almendra. Esta mantequilla de almendra igual no está endulzada ni nada. Y si ven, es así oscurita porque se hace con la cáscara de la almendra. Le voy a colocar una cucharada de manteca de cacao. Como esta cucharadita, lo voy a poner dos porque es una cucharada. Necesito que esto tenga grasita para que muela. Aunque con la licuadora de alta potencia, eso es lo que nos va a ayudar a hacer. Y listo, eso es todo lo que le vamos a poner. Más nada. Ahora, esto va a hacer un poco de ruido. Porque lo voy a poner a que muela esto súper bien. A ver, a prenderla. Si la prendo, yo creo que funciona, ¿no? Y voy a cambiar la cámara para que vean ahorita. Lo voy a poner en la función de... Que es como de spread. Y le voy a dar play. Si le doy play. Voy a cambiar la cámara, el pico. Esto está muy bien. Aquí se mueve. Para esperar esto. No me hagas el pico, me quedo ganando. Esto lo tenemos que moler por lo menos unas dos a tres veces cada molienda. Más o menos de un minuto. Entonces, para que sepan, más o menos, cuánto se demora. Pero tiene que quedar limpio. Porque, literal, vamos a hacer nuestras barras de chocolate con esto. Entonces, le vamos a dar... Ok. Ahorita lo voy a abrir para que vean cómo va. Esta es más bulla que otra cosa. A ver si no me mancha la camisa. Ok. Si miran, está como una pasta. Ok. Le hace falta líquido. Entonces, yo le voy a agregar otro poquito de manteca de cacao. Como otra cucharada. Porque tienen que ir viendo, precisamente, que se pueda moler. Si no tienen una licuadora de alta potencia, sí se les va a estar un poquito difícil. Pero, igual van a poder molerla. Lo único es que van a tener que darle más y más y más y más. Pero sí se puede. Le voy a dar otra vez. Otro minuto de bulla. Pero, van a ver cómo va a quedar. Ahí va. Miren, si ven. Ya aquí está más fluida. Perfecto. Ya con esto, creo yo, que va a quedar. La está moliendo súper, súper bien. Miren que quita. Quedan las barras. Y ustedes. Y ustedes van a poder hacer el diseño que gusten en el casarra. En este caso, yo le hice a mi mamá una florecita. Ya está. Esto ya está. Ni siquiera lo voy a terminar porque es mucha bulla. Pero, miren. Ya cubrió todo el botecito. A ver, que esto a veces se sella a presión y sale todo disparado. Ok. Miren que es una pasta. Eso es lo que yo necesito. Que sea así. Una pasta. Entonces, voy a quitar esto del medio. Ya va. Si me ven que hago. Ya parecieron. Voy a quitar esto del medio. Y ahora voy a volver. Voy a bajar esto. A ver. Aquí. Para que vean. Exacto. Entonces. Yo aquí tengo un poquito de chocolate blanco derretido. De chocolate pimienta bakery. Y le quiero poner así como, ¿sabes? Así todo loco. Como un poquito. Nada más por como para que lo decore. Y ahora sí le voy a poner mi mezcla de nips de cacao y mantequilla de almendra. Y también un poco de mantequilla de cacao para que se haga mi barra de chocolate. Estas barras de chocolate son keto y no son veganas porque el chocolate blanco en este caso sí tiene leche. Pero, bueno, leche de vaca. Pero si las quieren hacer veganas, con el simple hecho de no ponerle chocolate blanco basta y sobra. Pueden, ya saben, como les dije, pedir todos sus ingredientes en chocolate pimienta bakery en chocolatepimienta.com. Allí van a encontrar todos los ingredientes a granel. Y con vero amore pueden encontrar sus fabulosos nips de cacao. Entonces vamos a terminar de completar esta barra con lo que tengo aquí. Y van a ver, esto queda espectacular. Bueno, a mí no me gustan muy dulces, como les dije. Entonces es de a gustos, ¿no? Aquí tengo granola de chocolate pimienta bakery. Es una granola vegana. Es espectacular. A esto si le agregan los nips de cacao queda... Deli, deli, deli. Entonces le voy a ir decorando. Ya ustedes van haciendo como formitas y así. Le voy a poner poquita. Porque también le quiero colocar... O bueno, le voy a poner el diseño que quiero con las almendras y ya después le pongo más. Quiero hacerle como unas florecitas. Como es para mamá, es como un regalo, ¿no? Entonces que quede decorado así súper lindo. Le estoy haciendo las florecitas con almendra. Y pues como health coach te puedo decir que te puedes comer la mitad de la barra bien. Como un snack. Saben que tienen que cuidar porciones. Eso es súper importante, ¿ok? Acuérdense de eso que después me dicen... ¡Ay, pero es que me lo puedo comer todo! No, 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 no. Tienen que cuidar las porciones. Es súper importante eso. Y pues ya acá también tengo unas florecitas comestibles. Y le voy a poner de mis florecitas para que le dé un toque rosado. Ya ustedes saben que el chocolate pimienta es todo pink. Entonces le voy a poner mis florecitas. Que en este caso son unas florecitas de Dahlia. Que huelen espectacular. Y le voy a colocar un poco más de mi granola keto de chocolate pimienta bakery. Aquí otra almendra. Nunca está de más las almendras, ¿verdad? Le pueden poner brillantina keto también. Que tengo en chocolate pimienta bakery. Y es espectacular. No sé, se me antoja quizás colocarle un poquito más de chocolate blanco. Pero si lo meto... Ok. A ver que no... Ok. Así, poquito. Poquito porque me queda bonita. Listo. Ya quedó. Se las voy a enseñar. Déjenme volver la cámara. Miren esto. Y esto lo tienen que dejar así por lo menos unos 10 minutos. Luego lo llevan al refrigerador. Para que se ponga duro. Y les va a quedar así. Estas bellezas que tienen acá. De diferentes formas. Son súper personalizables. Porque literal le puedes colocar café. Le puedes colocar más almendras. Le puedes colocar avellanas. Imagínense mezclar esto en vez de que un mantequilla de almendras con mantequilla de avellanas. Les va a quedar algo espectacular. Le pueden poner pistacho. Lo que ustedes quieran. La imaginación es el límite. Más nips de cacao encima. Así que diviértanse haciendo estas barras para mamá. Regalen algo súper personalizado. Saludable. Delicioso. Y que obviamente más nadie en el mundo va a tener. Porque un diseño como el que ustedes hagan. Pues es único. Espero les guste la receta. La hagan en casa. Ya vieron que es súper fácil. Si tienen alguna duda sobre la receta. Pues escríbanme a Chocolate Pimienta. O en Chocolate Pimienta Bakery. Ya yo estoy disponible siempre para ustedes. Como chef y como health coach. Y ya saben que pueden encontrar. Los nips de cacao con Vero Amore. Esta súper bolsa de 500 gramos. Que les va a rendir para hacer un buen de chocolate. Y el resto de los ingredientes. En Chocolate Pimienta Bakery. Chocolatepimienta.com En el espacio de venta a Granel. Allí van a encontrar todo esto. Tenemos productos veganos. Tenemos productos ya listos para comer. Para enviarte por Rappi y por Didi. Deliciosos. Tenemos de todo para tu dieta cetogénica. O dieta baja en carbohidratos. Y si no estás en dieta. También te sirve. Porque son productos con muy baja cantidad. De carbohidratos. Que van a hacer tu vida mucho más saludable. Entonces te mando un beso. Espero hagas la receta. Que nos comentes aquí. Y en Chocolate Pimienta Bakery. Qué tal. Cómo te quedaron estos chocolates. Y te diviertas cocinando. Que es lo más importante. Un beso a todos. Gracias por haberme dejado tomar. Las redes de Vero Amore. El día de hoy. Y espero pasen por Chocolate Pimienta. Bye.